Hello my Sparkle people. Buenos días. Hoy voy a hacer un vlog y todos ustedes van a salir con nosotros hoy. Esto es un random sábado. No todos los sábados hacemos lo mismo pero sí hoy vamos a hacer par de cositas. Aquí estoy con mis cositas de mamá que van a salir y pues les estaremos contando qué más van a hacer hoy. Díganle hi. Hola. Hola. Nos vemos ahorita mi gente. Adiós. Adiós. Aquí está donde vamos primero. This is where we are going first. Vamos para Dollar Tree. Vamos a ver qué vemos ahí en Dollar Tree. Las nenas les gusta mucho el arte y craft. Eso es lo que vamos a estar mirando también aquí. And now we're going to show you. This is what has changed into my day of the vlog. So cuando uno dice que va a ir para hacer un vlog para diferentes sitios y esto es lo que yo les digo que mis sábados son inesperados. Miren. Ahora se formó un sábado de piscina. Y pues ustedes saben. A los le dicen piscina o tiendas y la balanza obviamente se va a ir para... ¿Predes ir para el pool o en las barras? Piscina. Piscina. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Tocada de piscina. Oh, te lo ponga ahora. Aquí estamos con una vista. Miren. Laticina de toitas para ellas. Qué mejor que eso. Y miren qué bello. Pero aquí en Florida hay tantos, tantos de esas cascaditas así dentro de los lagos que me encantan. Miren qué bello se ve ese cielo. Desde que yo vine a Florida les tengo que decir que nunca había mirado tanto el cielo. Es que aquí siempre parece de embuste. Las nubes siempre están tan como si fueran de película. Y el paisaje se ve de película. Son mis hermanos. Hoy me dicen que se parece como de Toy Story, como el cuarto de las paredes de Andy. Y yo me dicen que la naturaleza es bien. No. No. Uno. Dos. Y... Tres. 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hi! ¡Es un sorpresa! ¡Es un sorpresa!